Hemos llegado con Jorge y hemos llegado a Vaquero. Estamos en Vaquero de la Tierra. El Intendente. Daniel Moreno. Que va a juicio por un tilapa que tiene con una empleada quechado y abuso. Estamos por comer empanaditas. Vamos a arrancar acá. Vamos a probar qué tal son las empanadas de las chicas del 17 de octubre. 17 de octubre, ¿no? 17 de octubre. 17 de octubre. Sí. A ver, vamos a ver los precios. Vamos a ver los precios. 5.000. Ah, recibe transferencia. Marino. Marino. Marino 22. Paypay. ¿Así es? Paypay. Paypay. Bueno, estamos en Vaquero. Ya vamos a hacer unas notitas para el programa del 10 TV. Así que, bueno. Las chicas son del 17 de octubre, ¿no? Un barrio que está cerca de Vaquero. Así que, bueno, están acá las señoras, todos trabajando. Mucha gente, mucha gente. Esos perros son los caros, ¿no? Esos que están ahí al frente. Son los caritos esos, ¿no? Mira. Oh, qué lindo, ¿no? ¿Cómo se siente el poder acá, no? Acá se siente lo que es. Bueno, lo que sí, cuando vayan a comer empanada acá, traigan gaseosa. Porque no venden gaseosa acá, tienen que traer la gaseocita en la mano, ¿sí? No le permiten entender. No le permiten entender de traer la gaseosa. ¿Qué tiene San Cayetano acá en Vaquero? Bueno, estamos en Los Tarcos, calle Los Tarcos, avenida principal. ¿Cómo? Mirá el agua servida que hay, el olor que hay acá. La verdad que uno, eh, está bien, traen los granaderos mañana, traen muchas cosas que la gente... Pero muchachos, eh, esto, esto no, no, no debería ser así, ¿me entienden? Acá hay gente que trabaja puesto de comida, allá hay otro. Y la gente que viene, la poca gente que está viniendo hoy día a esta plaza, allá está el mercado barquereño, eh, no puede necesitarse a comer por el olor que hay. Yo le decía a las chicas que están muy buenas las empanadas, todo, pero... Bueno, no le corresponde a ella tener esto. Pero muy descuidado, Vaquero, ¿no? Es lo que se ve, muy descuidado por parte de la Intendencia. Vaquero con Aurora. ¿Lista para la mañana la fiesta de San Cayetano? ¿Ya están listos o no? Listo ya, preparados. ¿Ha ayudado al Intendente, a la gente, se la ha visto o no ha ayudado, la verdad? A mí el Intendente, yo sigo mi voto acá en Vaquero, porque el Intendente que ha llegado a Vaquero, siempre efectivo, chapa, ripio, bloque, todo me han dado. Por eso sigo mi bloque acá, mi voto acá. ¿Vos ya no vivís en Vaquero? No vivo en Vaquero. ¿Dónde vivís? Vivo en Barrio 15 de Septiembre. Ah, ellos son de... por ahí cerca, ¿no? Sí, cerca, más abajito. Más abajo. Pero tu voto sigue acá, porque te ayuda. Sí, porque acá me ayuda. ¿Y te ayuda el Intendente en la casita que ha hecho en el 15 de Septiembre, no? ¿Te pudo ayudar? Sí. Ah, qué bueno, bueno. Agradecido al Intendente que ayude a la gente de Santa Capital. Bueno, Aurora, mañana nos estaremos viendo acá. Acá en Vaquero. En la fiesta patronal en honor a San Cayetano. Le esperamos a la gente, ¿no? Esperamos a todo el público. Gracias, Aurora. Todos los devotos. Gracias. De nada. Jorge, de chico vos venías a Vaquero, ¿no? Vos venías por la vía del Trenla. La vía del Trenla, sí. Jorge, este Vaquero no lo conocía. Este Vaquero no lo conocía. Fuimos con Jorge hasta arriba, ¿no? Por atrás de la municipalidad. Eran todos fincantes. Era... y ahora son mansiones. Todos mansiones. Ya, este está para la... Para el de Salta y de Vaquero. Sí, vamos a caminar, vamos a... Y Jorge, qué varo, ¿no? Como cambio a Vaquero, ¿no? Estamos a las márgenes del río Vierna. Para allá, van a ver, estamos frente de lo que es el puente de río Vierna. Por acá se va río Vierna. Y por acá se viene este barrio. Ahí terminan las mansiones. Son, no sé, más de 100 manzanas. Y acá empiezan ya los barrios, los barrios, los asentamientos, los barrios más carenciados. Los barrios que sufren el olvido y lo que es la gestión municipal, ¿no? Carteles de propiedad privada en el río. Máquinas que hacen mucho dinero con el tema de los áridos. Bueno, son dos vaqueros distintos, ¿no? El vaquero que vos tenés, en lo que hemos estado hace rato, que es un vaquero donde se ve terreno de 50 por 50, 50 por 100, con piletas, con gas natural. Y este vaquero donde la gente ya, por ejemplo, dice, se viene garrafa de gas, ya no llega la garrafa de gas acá. Son los vaqueros que realmente contraponen todo esto, ¿no? Y bueno, acá uno ve todo lo que está pasando. Cómo hay un elite empoderado en vaquero, con casas de fines de semana. Y hay un vaquero donde la gente resiste a las margen en el río, con pequeños terrenitos sin dividir. Bueno, este terrenito, mira lo que es el frente. Acá hay un negocio, venden garrafas, venden carga virtual, tres tiras de pan por mil. Digamos, hay un vaquero que, y desde allá se termina esa lona, no sé si ven allá. Hemos hecho como 15 cuadras para allá. Y como 10 cuadras para allá, lo más grande y lo más importante de vaquero se ve acá arriba, ¿no? No sé si el vaquero alto, cómo le llamarán a eso, ¿no? Y después está acá, la parte del margen del río, donde la gente que vive en vaquero, porque los que seguramente están acá en Ispelit, son que tienen el delfín de semana, ¿no? Y la gente que vive en vaquero vive en esta desidia municipal. Perros muertos, perros muertos, callejóncito ahí sin ningún tipo de posibilidad que pasen dos vehículos. Bueno, son uno y otro. ¿Te sorprendió este vaquero, Jorge? Este es de la pobreza. La otra cara de vaquero, ¿no? Acá no hay ganatural. Acá no hay ganatural, ¿no? Ahí dice garrafa. No hay ganatural. ¿Entiendes? Es lo que pasa en muchos municipios, ¿no? Acá se va para adentro el camino, Jorge, mirá. En los municipios como San Lorenzo, ¿no? Donde también hay un San Lorenzo para los ricos y otro San Lorenzo para los pobres, ¿no? A las márgenes de los ríos. Vos sabés que casi todos los ríos, todos los terrenos de todos los ríos, eran tierras fiscales durante muchísimo tiempo. Pero hoy ya veo que todo proviene gas privada. Es tremendo, ¿no? La verdad que uno... O sea, ¿cómo siguen los días 20 para pasar de ser tierras fiscales? Ayer hemos estado hace rato como 10 cuadras arriba, hemos subido, ¿no? 10 o 15, ¿no? 10 o 15, ¿no? Ya colindando, son mansiones, casas de fin de semana, piletas, muy poca gente hemos visto. Y después está este vaquero donde está el olvido, la gente que se viene, ya ha vendido su terrenito capaz de algún lado y se venía a sentar acá, o gente que no tiene la posibilidad que tienen estas personas de tener semejantes terrenos y con gas natural, con todos los servicios, y acá no. Pero bueno, no lo hemos visto acá nomás, también lo hemos visto en San Lorenzo. Este contraste, ¿no? Esto es el gran contraste que tienen casi todos los pueblos, de todo el país, porque esto es una moneda corriente de todo el país. Entonces, ¿cómo hacemos lo que a gente para tratar de nivelar y que todo el mundo tenga los mismos derechos? Porque no puede ser que haya privilegio para algunos sectores y totalmente desprotegidos los otros. ¿Los intendentes tendrán que vivir en su ciudad, en su pueblo, o no? O sea, esa es la norma. O sea, vos podés representar sin que cuando estés radicado, porque no puede ser que muchísimos intendentes los que vivían en otro lado, y representan, qué sé yo, a otros pueblos simplemente porque hicieron un cambio de domicilio por una estrategia política, ¿viste? Para llegar al poder. Y eso es lo que pasa. Estamos en Vaquero, vamos a estar hoy y mañana con Jorge, mañana la fiesta de San Cayetano, mañana va a venir Monseñor, no va a ver la pobreza, va a venir, va a bendecir un poco a las autoridades y le vamos a dar para adelante. Bueno. Bueno, estamos en Vaquero, barrio, Cauchito Gil, asentamiento. Esto es lo que, lo que Jorge está llevando ahí para filmar, para mostrarle a ustedes lo que es el otro vaquero, a la margen del río. Ya, sin ningún tipo de posibilidad de la gente comprar terrenos que están valorados en dólares. Mientras cuadrón en dólares, Porque este no lo veía cuando venía por acá. Este no, 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 no sé. Miren, vos lo podemos manejar así, a esta, porque está con la cámara, ahí, por el conente, así va a ir por, firmando la, las casas, ¿Ves? 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 No, nunca, nunca, nunca sigue. Mira que, digo, para que gobierna. Jefe, barrio de este, gauchito Gil. Eh... ¿El asentamiento o no? No sé, la verdad que, me parece que no. ¿A dónde sería el gauchito Gil? No sé, no sé cómo será. ¿Esto es, este, va a mi expedito, creo. Ah, a San expedito. Bueno, muchísimas gracias. Hace mucho que taca usted. ¿Les llega el agua o no? No llegan los servicios acá, no. Sí, tenemos. ¿De dónde sacan agua? De acá, de Catalan. ¿Tienes que pedir agua ya? Gracias, muy amable. Claro, gente sin agua sin nada, Jorge. Ahí, mira la cámara se está filmando, Gente sin agua, ¿sintín que ha pedido agua? ¿Tienes que ha pedido? Ah, ¿no, Jorge? Y hay que bajar a Catalan, aquí es la primera casa que está adelante. Y bueno. Acá hay, allá hay otras casitas atrás, línea de casa. Muy precario todo. Muy humilde todo. La verdad es que uno lo ve. El vaquero poco conocido, la cara oscura de vaquero. La cara oscura de moreno. De moreno. Ah, terreno en dólares para la gente que no es vaquero. Y para los de acá no hay manera. ¿Eh? una casita está lindo, ¿eh? prefabricada, ¿no? ¿No? Con la esta le podemos. Con la esta no hay que ver. una prefabricada bonita ahí. Bueno, después ya son todos. Mira lo que es. No, bueno. Vivienda es hecha de plástico al costado. Seguimos bajando por el barrio. ¿Cómo se llama? San Expedito, ¿no? San Expedito. San Expedito. San Expedito. Por lo menos estas construcciones son diferentes a las que vimos allá en Anta y en Joaquín B. González, en La Gita, en Salta Forestal. Claro. La verdad es que acá se ve un poco más de inversión de la gente. ¿No? Sí, por lo menos la gente se preocupa en construir, lógicamente, en mejorar su humilde escasivista. Todo esto hay que recorrer para ir a Bucaramua, ¿no? Ojo, ¿eh? No, ahí tiene la manguilita. Ahí va la manguera negra. Ahí va la manguera negra. Ustedes seguimos acá en el barrio. Y bueno, este es el vaquero que por ahí... La gente lo conoce. Claro, pues estamos a 10 minutos de alta capital. Ni se ríe que tiene esto. ¿Verdad? No, es que se ríe la pobreza mayor. Bueno, en vaquero se nota mucho el vaquero de los ricos y el vaquero de los... El gran contraste. Claro. Entre los pobres y los frijos. Y vos digas, te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué, lógicamente, esa diferencia? ¿Me entiendes? Si todos trabajamos para, qué sé yo... Yo creo que nadie está en la vida para darle a su hijo un futuro así, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. Y no son gente que llegue a esto porque son mala gente, sino son gente que no tiene la oportunidad. Gente de trabajo. Gente de trabajo, que no tiene la oportunidad... Casi estamos trabajadores. De poder evolucionar y tener una vida más digna. Acá estábamos hace rato. Bueno, acá es donde se mueve todo. La calle es la principal. Bueno, uno cuando ve todo esto, siente que algo no funciona con el voto. Quizás no funciona con el voto. ¿Te acuerdas que nosotros estamos acostumbrados a criticar a los países socialistas, comunistas? Pero resulta que nosotros te... Hace la idea. Claro, que nosotros, por ejemplo, estos grandes diferencias, por ejemplo, es tener un sector de la población y otros, lógicamente, que usan de todos los beneficios, de todos los privilegios, y otros totalmente desprotegidos de todo. Y eso que tenemos un Estado Nacional, un Estado Provincial, un Estado, qué sé yo... Un Municipal. Un Municipal, donde está todo organizado. Desprotegido, pero resulta que a los pobres no les llega nada. En cambio, los que están en el poder se llevan todos. Esto es como la perinola. Claro, y después dicen que hacen allanamiento en los barrios pobres. La policía estuvo chico con droga en los barrios pobres. Sí, la marginalidad. Lo ajusta al pobre a un momento en que ya el pobre no puede ni condenar a su familia. Y saben que no pueden tener o para sobrevivir, no para vivir. Acá ya se ven los palitos de luz. Acá ya hay un sistema de luz. Acá, porque mirá, se ven los palos de luz. Precario, pero ya hay un sistema de luz eléctrica. Que bajan a los domicilios, como el de acá, pero sin medidores. Sin medidores. ¿Ves? Mirá ahí. Ahí está, ¿ves? Mirá. Ahí no hay, ahí. Mirá. Enganchado de la luz, mirá. Acá. Sí. Ahí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a filmar. Ahí, ¿ves? Está enganchado de la luz. Entonces acá sí, la gente se engancha de la luz, no paga luz, pero tampoco está bueno eso, ¿no? Porque el sistema... Pero aparte, ahora fíjate, que allá en los cerros, en las laderas, hay muchas construcciones. Vamos a ir por ahí. Algunas precarias. ¿Crees que vamos? Vamos, ya no tengo problema. Yo sé que la gente toda tiene que pagar. La que consume la luz, la que consume el agua, pero la diferencia es brindarle servicios como corresponde, ¿me entiendes o no? Acá, mirá, no sé qué es la caja de internet, ¿por qué? Porque, mirá. Ah, no. Sí, sí, de internet. De internet. Entonces acá sí hay internet. Acá hay luz, de internet. Ya es la parte de abajo, el valor de vendrés, ¿eh? Pero, fíjate, esta construcción es muy wild, ¿me entiendes? No, construcción es muy wild. La pobreza se la ve en todos los espectadores, ¿me entiendes o no? Lo que debe ser un día que llueve o un día de noche, no? Acá es complicado que sea, ¿no? ¿Te das cuenta? Y nosotros que criticamos tanto al socialismo, al comunismo, por ejemplo, en el caso de... No, no hablemos del comunismo, ni Daniel Thor no me mete un... Ah, pero lo que pasa es... La de mal. No, pero Daniel Thor es simplemente, qué sé yo, si bien es cierto, pero él nunca militó, él simplemente se dedicó, o sea, a propalar, es que eso yo, a hacer un análisis político desde las radios de Firme Noticias, con su programa La María y los Padrón. Ya no está en el Firme Noticias. No, ya no está. Ahora está en la... ¿En la radio del Partido de la Victoria? No, en la radio de Sanzone. Ah, de Sanzone, cambió, ah, está bien. Ahora ya está con Romero, está bien, ya. Mira, mirá lo que son esas construcciones de arriba del cerro. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Es impresionante, ¿no? Digamos, el contraste, lo que uno dice, un vaquero escondido y un vaquero populoso con grandes mansiones que te muestra que el pobre tiene que ir sin nada. No hay otra, digamos, ¿no? No es por nada, pero yo creo que el intendente viene por acá, ¿no? Solamente campaña debe venir. Exactamente. Solamente campaña debe venir. Bueno, son estas cosas que hay que debatir, lógicamente, de qué manera hacemos una salta más justa para todos, donde todo el mundo esté en igualdad de condiciones, donde no haya los privilegios que existen actualmente, donde hay opulencia por un lado y pobreza por otro lado. Estamos hablando de una salta donde los terrenos se venden en dólares. que no pueden ser de la gente de acá, de la gente que vive en esos barrios que acabamos empezando y pasamos a despedir y eso. Bueno, acá ya se ve bien. Mirá, mira, mirá por qué ya lo ve. ¿Qué? Mirá, se ve bien, ¿no? Sí, ya estamos llegando a la ruta. Mirá lo que es. Ahí arriba, mirá por qué las construcciones. ¿Qué más? Mirá aquella casa, viste, bastante grande, viste, hacia arriba. Este es el libre mercado que quiere Millet, viste, el libre mercado, pero para los que pueden acceder a eso. Este también es parte del voto irresponsable de gente que vota el Intendente, que permite semejante cosa sin derramar de algo a la gente, porque puede decir, che, puede tener agua, no sé, te puede hacer financiar una casilla, pero tenés Intendentes que son prácticamente millones. Bueno, el de Moreno está ahora bajo y ya no, bajo y ya, así que bueno. Seguramente... Y bueno, hay tanto como Moreno en el interior también muchos Intendentes que se han enriquecido con los recursos públicos y con el patrimonio público. Porque muchas tierras fiscales que han sido desaspectadas, pero no para los pobres. En esa construcción tiene banderas de Salta y Argentina, mirá. Sí. Y ahí está la ruta 9, ¿no? Sí, ahí está la ruta 9. Acá salimos la ruta 9. Y ahí está, a la izquierda, el puente de Vierna. El puente de Vierna. Y acá dice... Control de tránsito. Bueno, realizado por la ciudad de Vaquero. Bueno, para allá, para la izquierda, acá paramos, la caldera, nos vamos. Para allá, para la derecha, nos iríamos a esta capital, estamos parados. Así que bueno... La otra parte de Vaquero. La otra parte de Vaquero. La otra parte de Vaquero. Ya vamos hoy con Jorge para arriba. Bueno, llegamos a la feria de Vaquero. No es de Vaquero. Viene a la feria directamente a trabajar. Yo vivo en Vaquero. Ah, vivo en Vaquero. Yo vivo en Vaquero. ¿Qué le parece la feria? Ayuda, no ayuda. Está muy difícil en estos momentos. Está muy difícil la situación, es verdad. Para todos. Vemos que sobró muchísima mercadería en muchos locales, ¿no? En muchos puestitos. Sí, hoy fue muy baja la venta y baja en cuestión de feriantes también. Hay feriantes que vienen dos meses al mes. Nosotros venimos todos los sábados. Nosotros venimos... ¿Qué le pasa a la feria de Vaquero? ¿Usted qué le falta para que diga que tenga la explosión que tenía antes? O con mi ley está muy complicado el tema. No. A mí con mi ley está muy complicado para todos, no sé. En mi caso, sí. Sí. En mi caso, yo veo... Hola. ¿Cómo te va? De algunos, no entiendo. Que veo que, más que nada, para la situación de la gente que tiene dos o tres chicos, para mí, yo creo que le debe costar mucho. Yo ya tengo chicos grandes, o sea, chicas. Vean a la feria... Disculpe, ¿cuál es su entrada de plata, digamos? Esto. Esto? ¿Solamente de la feria? Es solamente ahora, sí. ¿Y cómo está siendo ahora? Debe ser el momento más difícil, ¿no? Es difícil. Nosotros hemos estado en feria en otro municipio. Sí. Para el programa nuestro en TV10. Y la verdad que nos sorprende cómo la gente que antes con la feria salía adelante, hoy día está haciendo malabares, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos hace poco a venir a la feria. Él tenía un buen trabajo, lo dejaron. Bueno, no lo dejaron. ¿Su marido quedó sin... su pareja se quedó sin trabajo? Mi marido se quedó sin trabajo. Así que bueno, este... yo ya... yo ya venía... Mañana va a estar que chancayeta, ¿no? Eh... en feria, no. En feria, no. Pero sí venimos a las fiestas. Porque se espera mucha gente, ¿no? Sí, sí. Yo lo que veo es que ahora la gente viene, ve y no compra. Exactamente. Ve y no compra, ¿no? O compra lo justo y necesario para la semana, porque no le alcanza. Y ve, antes, qué sé yo, compra bien una docena de naranjo, de mangarina. Ahora llenó seis, por ejemplo, de una cosa, seis de otra y así. Y... Es lo que yo hacía también. Para los emprendedores como usted. Sí. Estaba viendo una ayuda del municipio. No, ayuda no, no. No. No vemos ayuda nosotros. Solamente, bueno, que nos dan el espacio y nos cobran. ¿Cuánto? Tenemos baño. Ah, le cobran. ¿No tienen baño? No tenemos baño. Acá le cobran el espacio, pero no hay baño. Claro. Exactamente. Nos cobran el piso, pero en este momento que el baño está mal, que tienen que arreglarlo. Ya venimos más de un mes con este problema. Tenemos que ir hacia Sporting. A pedir permiso. A pedir... Claro. Nos dan, este... Para que entremos gratis, pero sí. Hay que esperar... Tiene otro que se quede en el puesto mientras te va. Exactamente. Porque si viene uno solo, no se puede. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Nora. Gracias, Nora. Muy amable. Seguimos en la feria de vaquero. Acá estamos en los puestos que venden ropa. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda la venta? Nosotros estamos preocupados por la venta. Pero usted... Usted cuéntanos. ¿Cómo anda la venta? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí la gente no está acostumbrada a que les pregunten la venta. Pero bueno. Vamos a preguntar. Ya muchos se están yendo, ¿no? Cuando antes era para todo el día. Hoy día se están yendo. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está? Es floja. Flojísima, ¿no? Es floja, no hay venta. ¿Y qué opina de este presidente que dice no a los jubilados, no es aumento, menos plata? No, los jubilados no estamos muriendo con los jubilados. Yo soy jubilada, me estoy muriendo, porque si me hubiese alcanzado la plata no salgo a vender. Así es. ¿Qué pasa que el presidente no lo escuche a los jubilados, señora? ¿Qué cree usted? No sé, como todos. Así como entran salen, son los mismos. Son los mismos, ¿no? Son los mismos. Ya han dejado de creer en la política, ¿no? Exactamente. Ya no sé qué vamos a hacer ya. ¿Hasta qué hora se queda acá usted? Ya no estamos levantando porque no hay venta. No hay venta hoy día. No hay venta. Muchas gracias, ¿no? Sí, claro. Se están levantando los puestos porque hoy día... ¿Qué fecha estamos, Jorge? ¿Qué? ¿Qué fecha estamos? Ya veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro no hay venta. Sí. Acá, acá, ¿qué se puede comer acá? Nada. ¿Ya no? No hay nada. ¿Cómo estuvo la venta hoy día? Se vendió todo. Ah, bueno. Hay uno de todos los que venimos, por lo menos que dice que estuvo buena. ¿La comida, qué? ¿Qué tenía para vender? La comida se vende, la comida se vende. La comida se vende. La comida se vende. Que la comida se vende. Bueno. Gracias, ¿no? Bueno. Ese es lo bueno. La comida se vende. Ese es lo bueno. Ese es lo bueno. Estamos en Vaquero, donde... ¿Qué tal estuvo la venta hoy día? Allá nos dicen floja. Floja, floja. Floja, ¿no? O sea... No, floja. Un poquito menos que lo normal. Eh... Antes, cuando... ¿Vos hace cuánto venía a la feria? 34 años. Antes, cuando la feria ayudaba mucho. Hoy día está costando muchísimo, ¿no? Está costando un poco más, sí. Está costando un poco más. Gracias. Bueno. Está costando la feria de Vaquero, ¿no? Porque no, pero son como todas las ferias, ¿no? Están todos con este tema. Los puestos de comida sí están trabajando. Y los puestos que están... Que les cobran piso, que están sobre la vereda... Están con muy poca gente, ¿no? Muy poca gente. La verdad que hay... Poca gente. Eh... La gente va y viene, pero no compra. Entonces uno... Acá dice... Tamales... Comida regional... ¿Cómo estuvo la venta hoy día? Sí. Jefe. Allá dice que estuvo flojísima. ¿Viene floja, floja? Viene... Eh... Bueno, vamos a dejar que termine de comer. Eh... ¿Usted es de vaquero? Yo, calzado. Pero eso, de acuerdo a la situación, ve que algunas veces sí, algunas veces tenés venta, algunas veces no tenés nada de venta. El tema es que si ahora venís, no vendés nada y con lo que están las cosas, más pagar el piso es imposible, ¿no? Sí, también es imposible. Es verdad, ¿no? Sí. A mí me cuesta. A vos te cuesta. Vender. Eh... ¿Qué vendés vos? Yo vendo tamales. ¿Tamales? Y... Bueno, ahora empecé, este... Haciendo empanadas para vender también. Antes la gente y yo... Nosotros venimos por todos lados haciendo... Hasta Santa Victoria este no me dio la feria. Ah. Y veíamos que antes la gente, con lo poquito que hacía la feria, tiraba la semana. Oye, son dos días y te quedaste sin plata. Sin plata, exacto. Es verdad. Sí. Y cuando... Y cuando ve que la gente que es de la de vaquero, la gente humilde, no puede venir a comprar porque no hay plata, y el presidente no le quiere aumentar los jubilados, es medio complicado, ¿no? Un presidente que no lo escucha, ¿no? Sí, debe ser. ¿Todavía sigue creyendo que mi ley nos puede sacar adelante o no? No. No, no sabe. No sabe nada. No sabe nada. Gracias. Muy amable. Sí. ¿Vos tenés esperanza en mi ley? Sí. Todo lo que estaba haciendo, lo está haciendo. Está bien. Hay que empezar de arriba para abajo, yo creo, ¿no? De abajo para arriba. Y empezar de abajo para arriba. No, ha hecho bien algunas cosas, ha hecho bien. ¿Cómo ser? Todo lo... Todo lo... ¿Cómo se llaman los ñoquis? De... Ha sacado mucho ministerio que la verdad daban pena. El cine, toda la plata que se... Después nos costó a nosotros. Tenemos que pagar el costo a nosotros. ¿Por qué tenemos que pagar el costo a nosotros? Porque nosotros venían haciendo las cosas. Los otros presidentes, los otros presidentes. Eso es lo que viene. Es como una enfermedad, viste, cura una y se va y se va. Bueno, nosotros nos lo hemos curado a tiempo. ¿Entendés? Por eso ahora... ¿Con piel, mi ley? ¿Cuál? De acá, de acá después tres... Mirá. Lo querían bajar hace... Hace poco nomás. Nadie lo querían bajar. Creo que si se va que se va a gastar, ¿no? Yo creo que él solo se va a bajar más adelante. Pero hasta ahí nomás. Ve hasta cuando esté bien. Él se va. Listo. Le digo a cabo, seguíla. Seguíla. Seguíla trabajando. ¿Vos sos de vaquero? Sí, esto va a costar mucho. ¿De qué barrio sos? De acá de vaquero. ¿De qué barrio? Ningún barrio, vaquero. Ah. De abajo, la zona de abajo. Nosotros hemos estado en el barrio San Espedito. ¿Lo conocías que está ahí arriba? Sí. Es que hay tantos barrios, mirá. Hay al lado. Al lado. Acá, allá. No, no, pero te cuento. Aquí hay dos barrios, acá hay otro más. A ver, yo te voy a explicar. ¿San Nicolás? No, no, al frente. Sí. Al lado de las márgenes del río, pero la parte de arriba. Y hemos visto mucha pobreza en vaquero. Bueno, pues son asentamientos que vienen de otro lado y se van a asentar porque a algunos les dicen que hay tierra y vamos. No son gente de acá. No son gente de acá. No son gente de acá. La mayoría, mirá. Yo te digo una cosa. La mayoría es que la gente, la gente de acá no tiene casa acá, ¿sí? Se han ido a vivir de otro lado. Ah. Y los del otro lado se han venido acá porque le han dado más comida. Vos tenías voto, le daban mercadería a otro lado y así. Bueno, hay una señora. Es así. Me ha hecho una nota de una señora que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eh... No me acuerdo. Hay ingenieros. Doctores que tienen casa acá que no se viven. No viven acá. Algunos no lo alquilan. Claro. ¿Entendés? Hay una señora que nos ha encontrado en la plaza y nos decía, yo voto en vaquero porque el intendente me da chapa, ripio y todo, pero yo no vivo en vaquero, vivo en... Pero... ¿Sabes cuánto...? ¿Cuánta gente no vota, no es de vaquero y vota acá? Es muchísima. Como tres mil. Y vos la ves, pasas y me preguntas, ¿dónde queda la escuela Bernabé López? ¿Dónde queda? Ahí. ¿Dónde queda? Te pregunta dónde es. Y así ganan las intendencias. Gente que con votos de otro lado. Sí. Qué lástima, ¿no? Tendría que votar el vaquereño. El vaquereño. Es lo mismo que el gobierno anterior votaba así lo mismo. No, no, pero hablamos de vaquero. Ah. Que el vaquereño tendría que votar el vaquereño. Es que viven vaqueros que saben... Hasta que tienen que sacar ese tema de que vos tenés que tener domicilio acá para que te den la... Y eso empezó desde hace mucho. Sí. Desde el tiempo de Mercedes Junco desde que empezó... La Mercedes, nuestra amiga. Hasta hoy es una pila de... Por eso. Si lo cortas eso, cortas todo. Y ahí vota el que es de acá. Yo vivo en la calle Los Cebos, capaz que tengo como 3.000 familias ahí. Y es mentira. Bueno. O acá en esta calle, Los Gauchos, cualquier otra calle. Virgen del Valle. Sin número, dice. Sin número, sin número. Bueno, pero hay después. Gracias, ¿no? Para mí va a ver. Muy amable. Bueno. Ahí están los chicos de vaquero. Es la verdad, Jorge, ¿no? Sí. Así que bueno. Ahí. Ya se están. Se están levantando los puestos, ¿no, Jorge? Se van todos. Se están yendo todos. No hay... No hay gente. No hay gente. No hay gente. Mirá esta. ¿Qué hora son? Ya van a ser las 3. Claro. Era cuando la... Venía la gente a comprar bollos para el mate. Claro. No hay nada. Día sábado. Día sábado, otra tarde, no hay nadie. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Señora, un ratito, le vamos a hacer una preguntita. ¿Qué tal la venta? Estuvo bien? Acá viene diciendo que estuvo mal hoy día. ¿Cómo estuvo para usted la venta? Mal. Bueno. Caballero, le hago una pregunta. ¿Qué? Mucha gente dice que hoy día estuvo mal y que viene mal hace rato. No. Que no se está levantando. ¿Para usted? Por el tiempo nomás, pero no. Siempre. ¿Sí? ¿Tiene confianza que el... Mañana viene a vender o no? Mañana no hay feria acá. Mañana no hay feria. No vienen a vender. No, pero no hay feria por eso. Bueno. Muchas gracias. Dale. Ah, bueno. Algunos tienen... Sí, pero... Y bueno. Se termina, se termina, se termina, se termina, se termina acá. No. No.